Diccionario. Arroba diccionario. Un eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando un cuerpo celeste se interpone en la trayectoria de la luz de otro, causando que este último quede parcial o completamente cubierto. Los eclipses más comunes son el eclipse solar, que se produce cuando la luna pasa entre la tierra y el sol, y el eclipse lunar, que ocurre cuando la tierra se sitúa entre el sol y la luna, proyectando su sombra sobre esta última. Estos eventos pueden ser totales, parciales o anulares, dependiendo de la alineación y la distancia de los cuerpos celestes involucrados. Además de su importancia científica, los eclipses han sido objeto de fascinación cultural y mítica a lo largo de la historia, simbolizando fenómenos de cambio o transformaciones en diversas culturas.